¡Mátelá! ¡Mátelá! ¡No es su maldita, boludo! ¡Mátelá! ¿Qué pasa? Díganme, ¿qué pasa? Nada, nada, Luciano, ya se va. ¿Tuviste algo que ver con lo de Julián? Decime la verdad. Pará, pará, pará. No, Inesita, no, yo no tengo nada. Andá, andá, andá. ¿La seguimos después? Sí, cuando quiera. Andá, Luciano, andá, andá, andá. Pará, pará, tranquilízate. ¿Se sabe algo de Julián? No me siento bien. ¿Qué pasa? Sentate, vení. No, llevá la casa, Cholio, llevá la casa. ¿Para arriba? Sí, se va a la acostar en un cuarto de lo que quieras. No. Fíjate qué paz que tiene, porque si me pasara una cosa a mí así, yo ya me hubiera pegado un tiro. Mamá, ¿te podés callar la boca en este momento? Ay, chica, ¿alguna novedad de Julián? No, todavía. A ver, mi amor, a ver. Tomá tu antecito, dale. Gracias, mi amor. Dale. Lo que me cuesta entender es por qué nadie llama para pedir un rescate. Es porque tus hijos de perra se hacen rogar, pero van a llamar, que toma su tiempo. Te digo que hay que empezar y esperar. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Es como algo para tranquilizar. Bueno, Ine, ¿vos sabés si Julián tiene plata guardada? Sí, plata tiene. Claro que tiene, y mucha. Es la plata que me prestó cuando tuvimos que pagar los pagares con tu madre, a Luciano. Y después se la devolvimos con el campeón. Bueno, perfecto. Entonces, ¿sabés dónde está? Porque es importante, por si piden plata. No, pero la buscamos en el bulón. Pero la verdad, no, es que no paro. Y para mí no pasa por rescate esto. No, esto, acá está metida Delfina. Sí, Lala. Mira, pero no lo sé, porque acusar así a alguien sin estar... No, te juro que sí, Andrea. No me pregunte por qué, pero lo sé. Instinto maternal, lo que quiera. Pero está esa chica. Tene, mi amor. ¿A dónde vas? No, quiero verla. Necesito hablar con ella. Quiero que me mire a los ojos y que me convence. Mira, mirame a mí los ojos, mirame a mí. Cálmate, dale. ¿Sabés qué? Tu hijo te necesita tranquila, dale. Yo necesito a mi hijo, necesito a mí. Te lo voy a... Ay, mi amor, justo te estoy haciendo un tecito. No, no quiero té, yo lo vaca de té, por favor. Para que te tomes otro tranquilizante. No quiero tranquilizante. Tomé uno anoche y no me hizo nada el tranquilizante. Nerviosa. ¿Y cómo no querés que estés nerviosa, amor mío? Mira las cosas que me decís. La monté, volvés a la cama, dale, ¿sí? Pues no voy a volver a la cama. ¿Qué pasa? ¿No querés que esté cerca? ¿Cuál es el problema, ver? Pero me digas, yo dije eso. Perdóname, mi amor, perdóname. ¿Pero qué me querés convencer? ¿De que acá no pasa nada? Acá pasa algo, ¿entendés? Vamos a ver. Y lo pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Inés, no tengo nada, no tengo nada. Es la puntada de vuelta. Es la puntada de nuevo. ¿Desde cuándo se están repitiendo las puntadas? Decime. No sé desde cuándo se repiten. Me pasan demasiadas cosas en la vida como para acordarme... Pero Inés, por favor, calma. ¿Desde cuándo tengo la puntada? Dios, qué carácter que tiene esta mujer. Uy, perdón, casi me mato, disculpa. ¿Qué haces así? Tenía frío. ¿Qué? Estoy diciendo que esto... ¿Qué dijeron? No, nada. ¿Por qué está en riesgo la vida de Julián? Llamó a alguien, díganme la verdad. No, no llamo a nadie. Decime la verdad. Pero no me puedo tranquilizar. ¿Cómo me pediste que me tranquilice? Es una expresión. ¿Qué pasó con Julián? Díganme la verdad. ¿Qué pasó con mi hijo? Hablá. ¿Qué pasó?